Muchas gracias, presidenta, y gracias también al comparecidente, al señor Benavent, por una exposición que me ha parecido, en palabras de Descartes, clara y precisa. Creo que ha hecho un diagnóstico bastante ajustado y bastante acertado de lo que han supuesto las políticas austeritarias en el ámbito educativo durante la última legislatura del Partido Popular. Estés, como parte de la Plataforma por la Enseñanza Pública, es uno de los convocantes de la próxima manifestación, del 9 de marzo, y por esta manifestación quería preguntarle algunas cosas. En el manifiesto que hemos podido leer en las redes se plantean tres principios que a mí me parecen fundamentales también para esta subcomisión educativa. Dicen que no habrá pacto educativo y nosotros lo suscribimos sin derogar la ONCE, sin la reversión de los recortes y sin el incremento del presupuesto dedicado a la educación. Creemos y estamos de acuerdo con ustedes en que sin abordar estas tres cuestiones no podrá haber un acuerdo amplio, al menos con el grupo al que yo represento. Hay grupos parlamentarios, como el Partido Popular, que dicen no entender el sentido de esta huelga, pero la ciudadanía tiene que saber que la ONCE no está ni mucho menos derogada. Lo que está es paralizado un calendario de aplicación. Por otra parte, la aplicación de la ONCE ya está muy avanzada y, además, con un recurso interpuesto por el Partido Popular en el Tribunal Constitucional para echarlo para atrás. Por tanto, entendemos que hay una reivindicación amplia de la comunidad educativa por derogar una ley que no fue en absoluto consensuada y que es lo contrario de lo que se pretende alcanzar en esta subcomisión. Estés, como uno de los principales sindicatos que defiende al profesorado, ha puesto siempre el acento en la defensa de los profesores interinos. Tenemos que recordar que nuestro país tiene un 25% de interinos. Eso significa que uno de cada cuatro profesores está en una situación de absoluta inseguridad, que no les permite una planificación, ya no digamos de su vida, sino de su trabajo docente durante años. Y queríamos preguntarle por una de las demandas que siempre ha tenido este sindicato, una demanda histórica, que es el acceso diferenciado en el sistema de ingreso a la función pública y la propuesta de consolidación y estabilidad del profesorado interino. Le agradeceríamos que nos explicara de manera más detallada a qué se refieren con el acceso diferenciado y cómo se podría articular también desde esta subcomisión. Además, en la situación de los interinos estamos hablando de que el 70% llevan ya más de cuatro años trabajados, que es el máximo de experiencia que reconoce la mayoría de las comunidades. Por tanto, también queríamos conocer las demandas o las soluciones que su sindicato cree que se podrían adoptar para poder dar estabilidad a las plantillas y a los trabajadores. Por otra parte, estamos hablando mucho en esta subcomisión de qué sistema de formación inicial poder dar a los profesores. Y, en este sentido, quería también recoger algunas de las inquietudes que están surgiendo entre los interinos, entre esos interinos que llevan trabajando mucho más de diez años, hasta qué punto esos egresados que tuvieran que hacer prácticas en el sistema público podrían desplazar a los interinos que ya hacen un trabajo muchas veces de sustitución de profesores. En el comunicado de la huelga del 9 de marzo se reivindica también la participación de la comunidad educativa en estas negociaciones que estamos llevando a cabo en esta subcomisión. En este sentido, quería hacerle una pregunta muy directa. Si cree usted que una comparecencia de 30 minutos es suficiente para decir que la comunidad educativa está participando en un pacto social y político por la educación. Y, si no fuera así, ¿qué otros mecanismos entienden los movimientos por la educación pública o su sindicato que se deberían establecer para que haya una participación más directa y más real? Creo que también tendría poco sentido preguntarle acerca del papel que consideran que debe ocupar la religión en la escuela, pues, junto a otros colectivos como Europa Laica, CEAPA o el Sindicato de Estudiantes, han desarrollado una campaña por una educación pública y laica y ya presentaron una propuesta en el Congreso instando a tomar las medidas legales pertinentes para asegurar la plena laicidad del sistema público de educación. Así que no tenemos esa duda, nos queda claro cuál es su postura, pero sí queríamos preguntarle que nos diga un poco qué entiende que deben ser los límites a la hora de concertación con los colegios religiosos. Lo digo esto sobre todo por esa posibilidad que introdujo la ONCE de concertar con aquellos colegios que se agregan por sexo. Voy acabando y quería volver no a la huelga del día 9 en sí, sino a las razones que la motivan. Y queríamos preguntarle por el hecho que también angustia a muchos interinos de que no se estén convocando las oposiciones a los profesores por temas políticos, como pueden ser los presupuestos, pero que también afectan a la carrera profesional de muchos de estos docentes. Y si usted cree que el sistema de acceso a la función docente, que ya sabemos cómo funciona con concurso de oposición en la escuela pública, también se debería regular en la escuela concertada y en la escuela privada para asegurar un mínimo de calidad y que no todo sea enchufismo. Ahora mismo los centros escogen a su profesorado, los centros concertados, pero queríamos saber cómo valoraría eso. No solamente un MIR, unas pruebas de acceso, una formación inicial en la pública, sino también en la privada y en la concertada. Muchas gracias.